Bienvenidos a un nuevo viernes de recetas. En el día de hoy vamos a hacer un Hawaiian Steak, cortesía de la carnicería Los Prados. Acompañado con un puré rústico de papas. Para coronar el steak vamos a ir con un chutney de manzana que hizo Clarice la semana pasada. No se lo pierdan porque es imperdible. Vamos a arrancar con las papas que es lo que más tarda. Las ponemos directo al fuego. Las ponemos, son 40 minutos. Cuando las pinchamos, si están blandas ya están. Vamos con el pesto. Arrancamos con la albahaca. Seguimos con las nueces. Vamos con un poco de queso rallado. Vamos con la sal. Seguimos con el ajo. Pimienta. Lleva bastante. Ya tengo listo mi pesto. Voy a ir condimentando este corte enorme de carne que los chicos de Los Prados le pusieron Hawaiian Steak. Vengan que les cuento por qué. Este corte Los Prados lo nombró Hawaiian Steak por tener, al igual que Hawaii, un volcán en el centro que es el Osobuco y cinco músculos de ternera que representan las cinco islas hawaianas. Voy a arrancar a condimentar salsa de soja, bien generoso. Después pasamos con el acheto balsámico de reducción si es posible. Siempre revolvemos con la mano. Y por último le ponemos aceite de oliva. Le damos aberturas medias para hacerlo relativamente rápido. Tengo las papas listas. Vamos a ir cortándolas en rodajas. Le agregamos la manteca. Pisamos un poco. Agregamos la leche. Vamos pisando. Vamos con el pesto. Esto lo tapo y lo dejo en el nano hasta que se termine el Hawaiian. Ya tenemos el puré. Le vamos a incorporar la rúcula. Tenemos listo el Hawaiian Steak. Vamos a sacarlo y emplatamos. Le voy a poner el chupni que hizo Clarice la semana pasada. Y vamos a probar cómo quedó esto. Vamos a comenzar. Vamos a ver. ¡Gracias!